¡Gracias por ver el video! 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 para que se tomen estos pedidos muy en cuenta. Son nuestros agricultores, somos nosotros. Voy a venirme a encontrar aquí con ustedes. Como siempre, para mí es un gusto, un placer, ventajosamente en este año a la capilla vine varias veces. Con varias personas he tenido el gusto de verme, de saludarme, conocer nuevos directivos. Por eso era que le decía al tesorero de la capilla que no lo he conocido, no lo he visto. Pero si ustedes certifican que él vive aquí, que bueno, muchas gracias. Para nosotros es un enorme placer y más aún ahora que vine acompañado del señor presidente y la señora tesorera provincial de afiliados, personas que los representan a ustedes y que vienen trabajando en conjunto con el señor coordinador, con trabajo social, con afiliación, con supervisión médico-dontológica y de enfermería y con todas las áreas. Entonces, miren, para mí un enorme placer hoy día en estos 35 años de vida que llevan ustedes creados, fundados, cuántos jubilados ya tenemos, cuántas personas se encuentran ahora cobrando su jubilación desde este año 102 dólares con 16 centavos. Si hoy día ya cobraron, ya pueden haber visto el alza que hubo, ¿no? De los 100 dólares del año pasado, 102 ahora. Para nosotros es un placer muy enorme que hace 35 años, cuando en el gobierno de Jaime Hurtado, pudieron crear ese dispensado. Centro de Salud para beneficio de la salud y de los mismos en la atención de todos estos dos últimos años, si así lo hacen, que los mismos los sabrán premiar. Caso contrario, ellos los sabrán juzgar. Quedan legalmente posicionados. Para ello, les pido un fuertísimo aplauso a todos. Muchísimas gracias. Y cada quien le damos sentido a la vida, no sé. Y cada nosotros le damos sentido también, le cuidamos a nuestra salud. Es necesario saber eso. Muchas, muchos saludos a cada uno de los, a la mesa directiva. Saludos a cada uno de los afiliados. Y me llena satisfacción ver esa constante lucha que ustedes vienen realizando toda su vida. En realidad, a nivel nacional, no se ha olvidado, como alguna persona lo dijo, que se han olvidado las autoridades. Siempre las autoridades han estado luchando por cada uno de ustedes, por el bienestar de ustedes. Ustedes se acordarán, hace años, hace años, hace 12 años, cuánto era la jubilación de ustedes. era 3 dólares. 3 dólares era la jubilación de los afiliados. Nada. Hubo una persona quien se preocupó por ustedes. Quien vio la necesidad que de ustedes sale la producción para alimentar a los pueblos. Les vamos a dar los gastos del 2019 en todo lo que se ha gastado. No vayan a pensar que se gastó 806, 67 centavos en esas dos cositas. Hay más gastos, como ser en limpieza, un saldo anterior que teníamos de pagar a tienda, aguas, pilas, limpieza, factura de tinta que se compra la impresora, un saldo de odontología que ya nos venía haciendo reparar esa máquina, el pago a tienda. A ver, los candidatos de los presidentes, a ver, ¿a quién proponen ustedes? ¿O quién de ustedes se lanza para presidente primerito? También podría ser. Ya estaban haciendo acá de esta campaña con el guarapo. Ah, ya, el guarapo ha sido aquí la campaña. A ver, claro, de pronto tal vez alguno de ustedes quiera servir como presidente también voluntariamente, podemos también aceptar, ¿verdad? A ver, les preguntamos. De todas maneras, gracias por haber depositado en mi persona su confianza. Haré lo que esté a mi alcance en coordinación con el personal médico, con el personal operativo de Loja. Gracias, alcaldesa de nuestro cantón Catamayo. Bien, entonces, por favor, Panta Corral, también dicen que, por favor, nos acompañe. El ingeniero Gustavo también, por acá nos sigue, del GAS municipal, también nos acompaña. Bienvenido, ingeniero. Felicitar el trabajo realizado por sus directivos en estos 35 años de esfuerzo de un trabajo conjunto del seguro campesino y decirles con mucha satisfacción que esta administración ha logrado trabajar junto a ustedes por proyectos importantes que benefician al sector agrícola, que beneficia a la comunidad del tambo. ¿Cómo no felicitar la gestión realizada junto con la Junta Parroquial? Que hemos logrado hacer proyectos grandes, iniciando desde Catamaito, donde anteriormente tenían una cancha de tierra, ahora tienen una cancha de cemento con graderío, con minicumierta, iluminación. Seguimos nuestro trabajo también en lo que es el tambo. Por primera vez el tambo tiene un servicio básico como es el alcantarillado, la planta de tratamiento de aguas servidas. Seguimos en San Francisco también con obras importantes. Aquí en la capilla, cómo no agradecer al seguro campesino que ha hecho un trabajo con estas veredas y bordillos donde trabajamos y aportamos cada uno de los ciudadanos. Felicitarles a cada uno de ustedes, señores agricultores, motivarlos también para que sigan trabajando junto a sus autoridades, junto a los miembros también del seguro campesino para mejorar las condiciones de vida de cada uno de ustedes. Ratificar el compromiso también de esta administración de seguir trabajando en las diferentes necesidades, especialmente de los compañeros agricultores. Tienen un centro de acopio en el Cantón Catamayo, un centro de acopio donde ustedes tienen mejores oportunidades, donde tienen iluminación, donde tienen agua, baterías sanitarias y asimismo el compromiso que hemos hecho con los compañeros de la Junta Panroquial para la adquisición de dos tractores agrícolas para dar un servicio eficiente a los compañeros agricultores. Felicitarles y decirles pues también a los compañeros del IES que estaremos juntos para mejorar la calidad de salud que es una necesidad, que estaremos junto a las autoridades para lograr cosas importantes para cada uno de los campesinos de la parroquia del Tambo del Cantón Catamayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!